Y a veces le dice religión a eso, ¿eh? Y bueno, en medio de todo esto, sale esta cancioncita. Es una canción llena de piedras, le advierto por si le cae alguna. La canción que sigue, caramba, miren, si tiene algún parecido con alguien de la vida real, por favor, discúlpenos, ¿ok? Es completamente a propósito. El que tenga oídos, que se los limpie, caramba. Discúlpeme, pero no, no me hace falta una moda para mi identidad. Me visto de sincera y no me queda tan mal. Y traigo a la medida mi autenticidad. Estará pequeña mi autenticidad, pero es mía. Jóvenes, especialmente ustedes. Vístete de ti mismo, es la mejor ropa que te puedes poner. Se arruga, pero no pasa de moda. Vístete de ti mismo, pobre de la gente que depende de los trapos que se ponen o los que no. Depende de que trabaje para sentirse bien. Hagan la prueba. Hoy sus papás los van a criticar por la moda que tienen, pero si gustan, hagan lo que le hizo exactamente mi hija a mi esposa. Fue maravillosa, la Daniela es terrible, es como Mafalda. Y le dijo a mi esposa, mamá, ¿tienes una foto tuya de cuando tenías 15 años? Haz lo mismo tú, vete con tu mamá, con tu papá. Papá, papá, mamá, déjame ver una foto de cuando tenían 15 años, no te la van a enseñar. Pues es que son otras modas, pero eran modas, con el pelo todo engominado, así como listo para un incendio. La señora bien pintaba, con una torre gemela en la cabeza, como dice, bueno, ¿de qué se trata? Pero eran modas. Hoy, por ejemplo, los muchachos y las muchachas traen una moda fabulosa. Yo por lo menos de mis 40 años no recuerdo haber visto jamás tantos ombligos como ahora, ¿eh? De eso estoy seguro. Y luego las muchachas traen el clásico pantalón que uno dice, en buen plan... ¿Cómo se metió ahí? Y obliga a la pregunta, ¿cómo se va a salir de ahí? Mientras en la otra esquina están los chavos con el pantalón que uno sufre. No hablo de lo que no conozco, yo tengo dos adolescentes. Y el pantalón de los muchachos hoy es muy interesante, ¿no? Es el clásico pantalón que uno dice, ay Dios, se le cae, se le va a caer, de veras se le va a caer. Hay que ayudarlo. Son modas. Vístete de ti mismo y te lo dejo de tarea porque la persona que se viste de sí misma, a donde quiera que vaya, va de gala. Sí, señor. Discúlpeme, pero no, no me hace falta el dinero para saber quién soy. Soy libre como el viento y eso me hace feliz, muy feliz. Y a usted no. Rico no es el que tiene más, rico es el que menos necesita. Y yo estoy plenamente convencido, no tienen que decírmelo dos veces, que esta noche le estoy cantando a millonarios. De eso no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. ¿Cómo no? Ahora, de todas maneras, hay gente que se apega al dinero. Puede ser un peso, puede ser un millón, ¿eh? Tan puede ser una señora muy rica chona o doña Florina en la vecindad del chavo. El chiste es que los demás son chusmas. A lo que me estoy refiriendo es que hay gente que se apega al dinero y dan ganas de preguntarle de pura curiosidad. Oiga, disculpe, este, ¿cuánto? Es que no la oí bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo que se llama? Discúlpeme, pero no, no me hace falta una regla para con Dios hablar. Somos muy amigos y nos gusta variar y nos da buen resultado la sinceridad. La mejor oración que puedes hacerle a Dios es sincera. Ánimo, tú seas sincero, Dios nunca ha dejado de serlo. Discúlpeme, pero no. No me hace falta un permiso para ponerme a amar. De eso sí me sobra y lo quiero entregar. Sin calcular y sin esperar. Sin calcular y sin esperar. ¿Cómo se complican los hombres de una tontera según la verdad? A todo pone en condiciones. Ya nadie es libre si quiere amar. Levanta tus alas y vuela. Y ahora te cuenta, todo es vanidad. Y lucha por tu dignidad. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero no. Ahora sí. Se me hace que el sonido está un poco molesto por lo que le estoy diciendo. Discúlpeme, pero no. Esta es buenísima. No me hace falta una prueba de virilidad. El tiempo me ha enseñado que un hombre es aquel Que se conquista y que sabe ser fiel Bueno, vamos a dejarlo más claro todavía A los muchachos que están por acá, mis queridos jóvenes, varones Si tu vocación es el matrimonio, tenemos que dejar claro este asunto Don Bosco decía, no es frase mía, es de él No le pidas, ni le reclames a Dios una mujer Hasta que no le compruebes a Dios Que ya eres un hombre Antes de eso no se toca el tema Pero bueno, voy al departamento femenino Y ahí pesco más peces todavía Mi querida amiga mujer, mi querida hermana mujer Amate, respétate Se digna contigo misma Dice la palabra que la mujer es más frágil que el hombre No más débil Ah, 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 más frágil La fragilidad es sinónimo de vital, importante, único, valioso El todopoderoso necesitó la fragilidad de María para funcionar Si no tenía que acudir a un plan B La palabra mujer en la boca de Jesús es un título Chéquenlo en sus Biblias San Jerónimo decía, quien no conoce la palabra no conoce a Dios Venga, entonces por ahí se las paso al costo La palabra mujer en la boca de Jesús es un título Mujer le dijo a aquella que le tocó la orillita del manto Pero le quitó todas las baterías que traía Tu fe te ha sanado mujer Mujer le dijo a aquella que no le pidió el milagro Se lo exigió De las migajas, pero me lo haces Mujer le dijo a su mamá cuando fuera de programa Le sacó el primer milagro Ya no le dijo mamá, le dijo mujer por mañosa Mujer, chécalo en tu Biblia Es la primer palabra que Jesús dice resucitado Amate y respétate mujer Si tienes un llamado a una vida consagrada, religiosa, un celibato Con la cabeza en alto Tu esposo es muy importante y encima te quiere muy feliz Y si estás llamada al matrimonio Amate, respétate, toma tu lugar Sé digna contigo misma La mujer que se ama va a encontrar un hombre La que no, que no se queje Le toca a un macho Y que se la aguante porque es por pedido Ella lo pidió Discúlpeme pero no No me hacen falta fronteras y odio a la división Soy ciudadano del mundo Simplemente soy yo Sé tú mismo Sé tú misma Ama a tu prójimo como a ti No en vez de a ti Sé tú misma Es todo lo que se te está pidiendo Nada más Hay gente que no le va a gustar Te lo advierto Hay gente que te va a decir Oye Pero antes cuando eras hipócrita Eras más amable Bueno Si eso le molesta Disculpenos por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!